Son las 12 y 29 minutos después de la actuación de Shaila. Cogemos aire para hablar tras las promociones que vienen ahora de la dieta mediterránea. Ya saben, es una de las más sanas del mundo y tiene beneficios tanto para el cuerpo como para la mente. Verán que hasta disminuye el riesgo de depresión. Bueno, también sabremos qué implica en una pareja que uno de sus miembros quiera darse un tiempo para reflexionar. Nos lo va a contar la psicóloga Silvia Congos. Y en unos minutos, en los minutos dedicados a la comunicación no verbal, aprenderemos también a dar el pésame en situaciones de duelo porque también los rituales funerarios van cambiando con los tiempos. Nada, en menos de tres minutos volvemos. Hasta ahora. Hola, ¿qué tal amigos? Volvemos a estar con todos ustedes aquí en Para Todos Lados. Bien, mi más sentido pésame o le acompaño en el sentimiento son dos fórmulas usadas para mostrar compasión por la pérdida de un ser querido. Sin embargo, dentro de la comunicación no verbal hay otras maneras que hoy exploraremos con la experta en comunicación personal Teresa Barro. Ahora nos ocupamos de la salud porque ya saben, somos lo que comemos. La dieta mediterránea, la nuestra, la de toda la vida, es un potente medicamento. Un medicamento sabroso y sin efectos secundarios. Curiosamente, el término dieta mediterránea no lo acuñó nadie de aquí, sino el fisiólogo norteamericano Ansel Case, que por cierto murió en 2004 a los 100 años. Seguro que a este investigador le encantaban los mercados de nuestro país. Vamos a uno de ellos y empezamos la tertulia. El mercado es el templo de la dieta mediterránea y hoy preguntamos sobre ella en el Sagarra, de Santa Coloma de Gramanet. Hombre, es la más sana que hay en el mundo. Para mí la más sana y la más natural. Es ecológica y muy buena. Comida sana. Pescado, verdura, todo sano. Plancha, nada de fritos. Oye, la mejor, la mejor, la más natural. Yo la sigo, ¿eh? Yo soy partidaria de ella. Me como la mejor. Sí, yo creo que sí, una dieta perfecta, sí, sí. Y yo a mi todo, pues alimentos nuestros y saludable. Una dieta muy sencilla, muy del lugar donde vivimos, en el Mediterráneo, y que aquí se ha usado toda la vida. Yo desde que tengo uso de razón en mi familia ha sido la dieta que se ha seguido. Luego han venido otras cosas, pero en casa la dieta esta. Que entonces no sabíamos que le decían dieta mediterránea. Ha sido luego. De todos los alimentos que componen esta dieta, ¿cuál le gusta más? Bueno, verdura, la judía verde. Fruta, casi toda. Menos melón, toda la fruta. Rape, merluza, lenguado, rodaballo. O sea, el pescado todo es saludable. Salmón, grasa omega, que es lo mejor que hay para la dieta mediterránea. A mí el tomate, la lechuga, el pimiento verde, el pepino, recogemos el campo. Es para mí lo esencial. Que tendríamos que comer en todas las ensaladitas seis o ocho olivas. Y sobre todo en las dietas, la oliva de Aragón es la que recomiendan. Esa no engorda. Especialmente la fruta. La fruta. Porque a lo largo del año hay mucha variedad. La puedes consumir recién cogida. Y eso es un privilegio, creo yo. No hay alimentos proscritos, aunque algunos se deben comer con moderación. Sí, que hay que variar. No pasarte. Los excesos siempre son malos de todo. Pero comer de todo, por supuesto. Porque, a ver, no ir a los extremos. El comer solo grasas, pues no. Pero el comer también solo verdura, también es aburrido. No te digo los vegetarianos, igual lo encuentran. Pero yo, ¿qué querrás que te diga? Lo encuentro aburrido, ¿no? Dieta mediterránea, sana, ecológica y famosa en el mundo entero. Rica y buena para la salud del cuerpo y del cerebro. Como decíamos y hemos visto hace años que se sabe que la dieta mediterránea mejora la salud cardiovascular. Y más recientemente se ha visto que también es saludable para la mente. Previene el deterioro cognitivo que pueden tener las personas mayores y puede prevenir también la depresión. Con nosotros tenemos a dos referentes en dieta mediterránea. Los médicos e investigadores Emily Ross, que es médico del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clinic de Barcelona. Y jefe del Grupo de Investigación de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición del CIBER, Centro de Investigación Biomédica en Red del Instituto de Salud Carlos III. Bienvenido al programa, doctor. Gracias. También saludamos a Miguel Ángel Martínez González, que es director del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Y jefe del Grupo de Investigación en Epidemiología y Nutricional del CIBER. Asimismo, bienvenido al programa. Gracias. En primer lugar, les quería preguntar si la dieta mediterránea es la más saludable de todas las dietas saludables. Doctor. Pues yo creo que tenemos elementos científicos sólidos para afirmar que efectivamente es la mejor dieta. No hay ningún otro patrón dietético para el que se posea tanta evidencia científica. Sobre todo porque tenemos lo que se llaman ensayos clínicos aleatorizados. Y el más importante de ellos se ha hecho en España y es PREDIMED, en el que hemos trabajado 18 grupos de investigación. Y hemos demostrado con un diseño al azar, que es un diseño experimental puro, que una dieta de tipo mediterráneo reduce los infartos, los accidentes cerebrovasculares y las muertes cardiovasculares. Después, esto nos ha llevado más de una década de trabajo a un equipo en el que hemos estado, tanto Emilio Ross como yo y muchos otros compañeros trabajando durante este tiempo. Doctor, parecía una obviedad, pero ahora ha quedado demostrado, ¿no? Es como la inocencia, se presume, pero hay que demostrarla, ¿no? Exacto, y el PREDIMED lo ha demostrado con un nivel de evidencia científica insuperable, puesto que, como ha dicho el profesor Martínez González, ha sido un estudio en que los participantes no consumían lo que ellos querían, sino lo que el investigador les asignó al azar. Y esto, al cabo de unos años, proporciona la mejor evidencia. De modo que sabemos ahora que la dieta mediterránea es la mejor para la salud cardiovascular. Este fue el resultado principal del PREDIMED, pero también hemos podido averiguar en otras variables de salud, como la depresión, como el deterioro cognitivo, como la diabetes, como la hipertensión, y realmente estamos casi asombrados de ver que cualquier cosa que examinamos, la dieta mediterránea es más beneficiosa que la dieta control. Y la dieta control solo fue consejo de dieta baja en grasa. O sea, que la dieta baja en grasa parece que no es la mejor. Entonces, cuando hablan de combinatoria, un estudio hecha conciencia con miles de personas, ¿se trataba de combinatoria aleatoria de alimentos? Sí. No, el asunto era repartir al azar, lo de aleatorio es que se reparte al azar. O sea, solo el azar explica que unos reciban un patrón y otros reciban otro patrón de dieta. Pero el patrón estaba bastante bien definido. De hecho, pues el equipo de Emilio Ross fue el que dirigió toda la intervención dietética. Y se trata de combinar alimentos que son clásicos de la dieta mediterránea tradicional. Supongo que en eso es a lo que te refieres cuando dices combinatoria. Y esa combinación de nutrientes y de alimentos proporciona un patrón óptimo. También hemos podido ver que cuando se sigue bien la dieta mediterránea clásica tradicional, que es una dieta fundamentalmente rica en alimentos de origen vegetal, con menos carne, con menos mantequilla, por ejemplo, con menos productos de dulces, de postre, etc. Pues cuando se sigue bien esa dieta mediterránea se cubren las necesidades de micronutrientes. Estamos hablando de todas las vitaminas y minerales. Entonces hemos visto que las personas que siguen esta dieta combinan muy bien su alimentación de tal manera que prácticamente no hay déficit de ningún micronutriente. Esto explica que luego se encuentre la prevención frente a tantas enfermedades. Porque claro, hay personas que a lo mejor no tienen un déficit muy grave de ningún nutriente, pero sí tienen ingestas que decimos subóptimas de algunos de los nutrientes. ¿Qué les falta? Y esto, pues hombre, hablar de que previene la depresión, pues esto lo encontramos también en otro proyecto paralelo, que no es de tipo experimental, sino observacional, que se llama la Corte Sun, Seguimiento Universidad de Navarra. Y ahí vimos por primera vez que el patrón de dieta mediterránea reducía en un 40% el riesgo de desarrollar depresión después de un seguimiento a largo plazo de más de 10.000 voluntarios. ¿Durante cuánto tiempo? Durante unos 5 años. ¿5 años? Sí, seguimos a unos, algo más de 10.000 voluntarios, observamos los casos nuevos que se producían de depresión. Y entonces, claro, la depresión se produce muchas veces porque hay frustraciones, porque hay eventos vitales, porque hay quizá una predisposición genética, pero el que funcione bien nuestro sistema nervioso central y que tengamos todos los ingredientes necesarios para que las neuronas produzcan, pues puedan hacer su función de neurotransmisión correctamente, etc., pues todo esto contribuye a que tengamos una cierta prevención. Siempre estamos hablando de prevenir enfermedades antes de que surjan, estamos hablando de medicina preventiva, es decir, no estamos hablando de personas que ya tienen una depresión o de personas que ya tienen un infarto, estamos hablando de lo que se llama prevención primaria, adelantarnos a la ocurrencia de enfermedad mediante un patrón de dieta saludable. Una buena armadura, de tener una buena armadura. En el caso del deterioro cognitivo, cuéntenos, doctor Ross. Bien, en un subgrupo del PREDIMED, evaluados en la Universidad de Barcelona, les hicimos pruebas neuropsicológicas para ver cómo tenían la memoria y la cognición al inicio del estudio y al final del estudio, tras unos cinco años de seguimiento. Y evidentemente los estaban distribuidos en los tres grupos. Y cuando analizamos los resultados, vimos que los dos grupos de dieta mediterránea, porque en el primer siempre había dos dietas mediterráneas, una suplementada con aceite de oliva virgen extra y otra suplementada con frutos secos, porque son alimentos antioxidantes, grasas buenas, y que era conveniente dar para mejorar la adherencia de los participantes a la intervención. Cuando te dice la adherencia, ¿a qué se refiere? A que la sigan bien, a que sigan en el estudio, a que no se pierdan. Porque cada tres meses les lavamos cosas, ¿no? Aparte del consejo, les lavamos el aceite de oliva o los frutos secos, se los regalábamos, ¿no? Sí, aquí el... Esto ayuda mucho a mantener a que la gente... En todo este tipo de estudios, el problema principal es que mucha gente se cansa y se van, no vuelven más, ¿no? Sí. Sobre todo que cumplan, porque aquí el reto que tenemos cuando hacemos un estudio experimental de este tipo, y el PREDIMED tuvo casi 7.500 participantes, 7.447, es conseguir que tantas personas, durante mucho tiempo, el seguimiento medio fue de cinco años, estén haciendo lo que los investigadores quieren con respecto a su dieta. Esto es un reto impresionante, o sea, y cumplir eso era muy complicado. Entonces aquí la idea que creemos que ha sido clave en el PREDIMED es que al regalarles unos alimentos gratuitamente, como aceite de oliva virgen extra, que le regalábamos a cada participante, 15 litros cada tres meses de aceite de oliva virgen extra para él y su familia, y regalarle a otro grupo, le regalábamos frutos secos para que consumiesen 30 gramos al día, pues esto ha facilitado mucho el que cumplan todos los demás puntos de la dieta. Esa era la adherencia a la que nos referíamos, ¿no? Sí, solo le llamamos adherencia a la adherencia. Porque claro, en el exterior también hay otras adherencias que tiran mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Podríamos decir, ¿cuál es el problema sin ir por las ramas, no? ¿Cuál es el problema, por ejemplo, el problema biológico que tiene en común la obesidad y otros problemas como, por ejemplo, cardiovasculares que desembocan o son más predispuestos a una depresión? Un momento, porque antes nos hemos quedado con la pregunta o con la descripción del beneficio que tuvimos sobre el deterioro cognitivo, ¿no? Sí, cierto. Y esto luego nos empalma con tu pregunta. Pues adelante. Lo que vimos es que al final del estudio es que el grupo control, de dieta control, se deterioraba en las pruebas de cognición. Se deterioraba de un modo previsible por la edad. Pero los dos grupos de dieta mediterránea o se contrarrestaba este deterioro y en algún caso subía, es decir, mejoraban las pruebas, ¿no? Lo cual es un resultado realmente fascinante, ¿no? Porque parece, piensa que la pérdida de memoria es la fase previa a tener demencia o Alzheimer, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar que la dieta mediterránea va a prevenir el Alzheimer. Y hay muchos datos epidemiológicos, pero nos falta el del PREDIMED, que lo tendremos pronto. Bueno, entonces, vemos que la dieta mediterránea es alimento para el cerebro, ¿bien? Pero bueno, es alimento para las arterias, es alimento para el corazón. En realidad, toda esta patología de la que hablamos, que es del envejecimiento, tiene que ver con oxidación e inflamación, un proceso inflamatorio. Está en la base de todas las enfermedades crónicas que nos llevan a vivir menos años o a tener una vejez poco sana, poco saludable. Cuando decimos inflamación, ¿a qué nos referimos? O sea, es una inflamación celular. Sí. ¿Eso qué significa? Es una inflamación celular de bajo grado, en el cual el cuerpo tiene una defensa contra la infección, muy conocido, ¿no? Te entra, te haces un corte, se infecta este corte con bacterias y enseguida van los leucocitos ahí y te sale un pequeño absceso, ¿no? Pero esto está curando, está luchando contra la infección. Esto es una reacción aguda. Pero en todas las células hay un proceso de inflamación crónica que tiene que ver con el desgaste celular. En el metabolismo se generan moléculas que son proinflamatorias o que son derivados de oxígeno, porque vivimos en una atmósfera de oxígeno, y esto, con muchos años, hace que la célula envejezca prematuramente. Si tiene nutrientes que sinergizan en procesos antiinflamatorios, aquí vamos a frenar este deterioro. Y esto es lo que creemos que hace la dieta mediterránea. Es una explicación muy simple de un fenómeno muy complejo. Sí, la dieta mediterránea se ha demostrado, y hemos demostrado también en estudios más de carácter bioquímico, en el PREDIMED, que tiene efectos antiinflamatorios, porque se miden en la sangre, se pueden medir una serie de moléculas, que nos sirven para tener como una especie de termómetro de dónde tenemos ese estado inflamatorio crónico de bajo grado del que hablaba Emilio. Entonces, hemos visto que ya a los tres meses de intervención en el PREDIMED, se vio que estos marcadores de inflamación bajaban. También hemos visto que el colesterol, tenemos colesterol bueno, que es el HDL, o de alta densidad, la hipotecnia de alta densidad, colesterol malo LDL, pues el malo, que es el que aumenta el riesgo cardiovascular, lo aumenta sobre todo cuando se oxida. Y también hemos visto que con la intervención con dieta mediterránea, este colesterol malo oxidado bajaba. Y después también está la pared interior de las arterias, que se llama endotelio, produce una serie de sustancias que son beneficiosas y que mantienen las arterias abiertas, y también produce una sustancia que se llama neurotrofinas, que mejoran la conexión de unas neuronas con otras en el sistema nervioso central, que se llama sinaptogénesis. Pues todo esto se mejora con un patrón dietético adecuado. Y de hecho, pues cuando hablábamos antes de que la dieta mediterránea es la ideal, pues esto lo ha reconocido el Comité de Expertos Norteamericanos, que ahora están preparando lo que se llaman las Dietary Guidelines for Americans 2015. Cada cinco años, los norteamericanos sacan unas recomendaciones dietéticas para la población general. Pues bien, en las del 2015 dicen que la evidencia de la dieta mediterránea es absolutamente impresionante, porque tenemos no solo estudios observacionales, como ha dicho Emilio, estudios epidemiológicos, donde se ve lo que la gente elige y qué les pasa luego, sino también estudios de intervención. Tenemos uno con supervivientes de un infarto en Francia, que se llama el estudio de Lyon, que se hizo hace bastantes años, hace más de 15 años, y el estudio PREDIMED, y son muy consistentes. Cuando decimos consistencia es que podemos afirmar que ya hay causalidad. Cuando con distintos estudios de distintos diseños y en distintos países, con distintos sujetos, se encuentran resultados muy parecidos, decimos, bueno, esto es ciencia ya demostrada. Entonces, ¿qué evidencia es necesaria? O sea, ¿es necesario que los americanos o los norteamericanos reconozcan que la dieta mediterránea es buena, con el índice de obesidad que hay en Estados Unidos? Con esa epidemia, pandemia que se habla de lo que es la obesidad en el mundo. Nosotros, que la tenemos en casa, que la tenemos tan cerca a la dieta mediterránea, que tenemos los mercados a un paso, ¿por qué no se generaliza y se populariza más? Bueno, porque la damos por sabida y por conocida, y por bueno, porque ya la hemos hecho siempre, y que me vienen a contar ahora, ¿no? Pero, ¿cómo ponerlo en valor? Bueno, yo creo que hay que difundir los hallazgos del estudio PREDIMED, y estamos encantados de poderlo hacer aquí, e intentamos hacerlo en cualquier foro y en la prensa y tal, para que la gente sepa que pueden prevenir cantidad de enfermedades, y prevenir una vejez poco saludable, siguiendo un patrón dietético que era el de nuestros abuelos y abuelas. Y es un... en ese sentido, la dieta mediterránea es... porque, claro, en épocas de crisis, la gente realmente se aprieta más el cinturón, la gente cambia sus hábitos de comida y los ajusta a sus necesidades. La dieta mediterránea es cara, podemos decir así, ¿resulta cara? ¿Podría ser más accesible? Bueno, uno podría pensar que es más cara, pero también hay que hacer un estudio serio para verlo, y se ha hecho. Y el resultado es que cuesta un euro al día más que una dieta menos saludable, como lo que llaman dieta occidental, en la cual comes patatas fritas, hamburguesas y pizzas, y alimentos precocinados. Solo un euro al día. Sí. Lo estamos trabajando ahora mismo en el PREDIMED, porque también estamos tratando de hacer un balance de riesgos y beneficios, porque aunque se invierta un poco más, en las estimaciones que tenemos del PREDIMED, no llega a ser un euro. Se aproxima a un euro, pero llega a ser, juntando todas las comidas de un día, menos de un euro de diferencia. Pero, claro, ¿cuántos costes sanitarios se ahorrarían si la población siguiera una dieta mediterránea? Porque, como bien decía Emilio, la población se cree que sigue la dieta mediterránea, pero hemos comprobado en estudios epidemiológicos que cuanto más joven es la población, menos lo sigue. En el PREDIMED, que la edad mediera en 67 años, había un moderado grado de cumplimiento de la dieta mediterránea. Pero cuando nos vamos a personas de 30, 35 años, todos piensan que siguen la dieta mediterránea y cuando lo examinas con detalle, no la siguen en absoluto. ¿Qué entienden por dieta mediterránea entonces? Entonces, ellos entienden dieta mediterránea que de vez en cuando le echan aceite de oliva a las ensaladas, que toman ensalada de vez en cuando, que toman fruta de vez en cuando, que le gusta un tipo de fruta, pero luego toman muchos postres dulces, toman exceso de carne. En España tenemos un consumo de carne muy alto actualmente, comparativamente a otros países europeos. Nosotros recomendábamos en PREDIMED días sin carne a la semana. Hay muchas personas en España que piensan que si no han comido carne en un día, no han comido. Entonces, sustituir carne por pescado, sustituir carne roja por carne de pollo, de pavo o de conejo, que no son carne roja. Y las legumbres, que dan una proteína muy buena. Y la legumbre en España está un poco... ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué generación lo ha perdido? Lo que pasaba con las legumbres es que en la posguerra española se pasaba hambre y todo el mundo comía legumbres, porque era lo único que había casi como fuente de proteína. Y entonces, claro, tenía mala prensa. Y después que la globalización es una realidad, o sea, que importamos patrones de los norteamericanos, o sea, cuando ellos vuelven nosotros vamos. Esto nos pasa en muchas cosas. Pero ¿cómo nos puede pasar con la comida? Pero el amor de Dios... Sigue habiendo legumbres en todos los mercados, antes lo hemos visto ahí. Bueno, entonces, ¿qué cosas más... Y es barato, es barato. ¿Qué cosas más no hay que comer? Pues los refrescos azucarados. Los refrescos azucarados es otra... O sea, hay sectores de la juventud que si no beben un refresco azucarado no son capaces de beber agua. Ya, ya, ya. Si tienen sed. Sí, muchos, muchos. ¿En las comidas? Claro. Pero después, el patrón tradicional de consumo de alcohol en el Mediterráneo es consumo de vino tinto en pequeñas cantidades durante las comidas. El patrón botellón, que es destilados y en fines de semana, y con lo que se llama el atracón o binge drinking, eso no tiene nada que ver con la dieta mediterránea. Entonces, claro, se está cambiando, especialmente en la gente joven, el patrón de consumo de alcohol. Larga vida y salud a la dieta mediterránea. Hemos intentado recordar sus beneficios y agradecemos tanto al doctor Ross como al doctor Martínez que nos lo hayan recordado una vez más. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por darnos esta oportunidad. Atentos ahora a lo que nos cuenta...